La Fiscalía General de la República, FGR, entregó a Estados Unidos a Ramón Moreno, alias El Llavero, primo hermano del acaecido Nazario Moreno González. Líder y fundador del cártel de la familia Michoacana y los Caballeros Templarios. El gobierno de México extraditó a un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y a un narcotraficante que asesinó a un agente de la patrulla fronteriza, por lo que también fue extraditado a Polinar Dagio, N., el Poli. Uno de los más buscados por la DEA, involucrado en secuestros y homicidios en territorio norteamericano, además, de Peter A., requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Los Ángeles, para ser procesado por la probable comisión de los delitos de homicidio y allanamiento de morada. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, le negó un amparo a El Llavero, quien pretendía evitar su entrega a Estados Unidos, por lo que el asunto regresó a un tribunal colegiado que desahogó cuestiones de legalidad. El familiar del Chayo recibía los cargamentos de droga de Colombia en el puerto Lázaro Cárdenas y fijaba el precio de la mercancía, por lo que fue considerado uno de los narcotraficantes de primer nivel que trabajó para el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. También la FGR entregó a Jesús Contreras, el canasto, identificado como uno de los operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación, responsable de la distribución de drogas.